No hace más que hablar de mí Y dicen cuando miro el mar Que una mujer fantasma allí Conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Y así te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas Déjame, aunque ya te perdí Música Se ríen al hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dicen que yo enloquecí Que estoy muriendo de dolor ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero que me dejen sufrir Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Porque se ocupan tanto de mí Yo quiero que me dejen sufrir Y llorando el gran amor que me dejen sufrir Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Las puertas del olvido cerré Le autograph que te dijeron